Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de besos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y llamé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé, presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me reuní Ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Pero el amor convertido en ti Y con amor para ti Mario Picha nueva Te encontré Al final de la escalera En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Y te encontré Y te encontré Presente Cada día tu mirada Tu llegada Tu llegada Me reuní Sí, ante el brillo de tu alma Sí, ante el brillo de tu alma Puedo admitir Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba No dudaba